hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a estar haciendo estas riquísimas gorditas de leche condensada súper fácil de hacer y quedan muy ricas espero esta receta te guste me acompañes a verla toda comenzamos en un contenedor voy a poner una lata de leche condensada ustedes pueden agregar más o menos dependiendo qué tan dulces les gusten voy a ponerle un huevo a temperatura ambiente una cucharadita de vainilla un cuarto de taza de aceite vegetal y con un batidor de globo voy a comenzar a mezclar esto también lo puedes hacer con tu batidora eléctrica o con tu batidora de mesa voy a mezclar hasta que se integren aproximadamente unos dos minutos voy a ponerles dos tazas y media de harina todo usos yo la voy a pasar por un sedazo para cernirla la voy a agregar en tres partes ya que agregué en la primera taza con el batidor de globo voy a mezclarla voy a poner la segunda taza de harina volvemos a mezclar voy a poner otra media taza de harina y una cucharadita de royal o polvos para hornear una pizca de sal para realzar los sabores con las manos bien limpias voy a comenzar a amasar la masa para esta receta recuerden que yo estuve utilizando dos tazas y media de harina todo usos en una tabla de madera voy a poner un poco de harina y aquí mismo voy a poner la masa para que sea más fácil de amasarla la voy a estar amasando aproximadamente por cinco minutos o hasta que tengamos una masa suave aquí ya tengo mi masa lista vean la consistencia que tiene está bien suavecita la voy a envolver con plástico y la voy a dejar que repose por unos 20 minutos la masa ya reposó le voy a retirar el plástico voy a cortar un pedacito de masa aquí ya depende del tamaño que ustedes quieran hacer sus gorditas voy a ir haciendo primero una bolita luego voy a comenzar a estirarla y comenzamos a darle forma a la gordita como si estuviéramos aplaudiendo con los dedos le damos un poquito alrededor para que nos quede redondita aquí también ya depende del grosor que ustedes las quieran hacer yo las voy a ir poniendo aquí en un pedacito de papel encerado y así voy a continuar haciendo lo mismo primero hacemos la bolita y luego le damos forma a la gordita como ven es muy fácil de hacerlas no se necesita un rodillo o una máquina de hacer tortillas aquí en la estufa yo ya tengo un comal calentando a fuego medio bajo y voy a poner las gorditas a que se empiecen a cocer recuerden que su comal no tiene que estar muy caliente ya que si no se nos van a quemar y de adentro van a quedar crudas así que te recomiendo que lo tengas a fuego medio bajo después de tres minutos les voy a dar vuelta a las primeras gorditas les volvemos a dar vuelta nuevamente y así es como nos están quedando vean nada más que ricas se miran aproximadamente estas gorditas duran entre unos 10 a 12 minutos cocinándose yo les doy vueltas varias veces hasta que las vea bien cociditas con estas cantidades a mí me estuvieron saliendo 12 gorditas de un tamaño medianito ahora sí se llegó el momento de probar estas riquísimas gorditas de leche condensada yo me estuve preparando un café para acompañarlas la verdad quedan súper súper ricas estas gorditas te quiero recomendar que cuando prepares estas gorditas las envuelvas en una servilleta y las pongas adentro de una bolsa de plástico o un contenedor de plástico para que se mantengan suaves si te gustó esta receta yo los invito que me regalen un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hiciste muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias